Música Y bien amigos de Magallanes TV, continuamos con las noticias, ¿por qué? Porque justamente un par de días atrás se produjo una transacción en la cual el lanzador Carlos Alvarado llega a navegantes en Magallanes Pero vamos a conocer un poco sobre ti Carlos, bienvenido a Venezuela y bienvenido al equipo Bueno gracias, gracias por la entrevista y no sé, bien orgulloso de estar aquí con la nave Fue un cambio que se dio y yo no me lo esperaba y bueno, pues aquí estoy para ayudar al equipo en lo necesario, en lo que se pueda Cuando se revisan tus estadísticas, vemos que actuaste en AD, Vila Fuerte y finalmente en AA con los gigantes de San Francisco Allí en AA justamente tuviste una muy buena relación de boletos ponches Bueno sí, mira, no pude solucionar el spin trainer y comencé en extended, me mandaron para la corta Ahí estuve, me estaban chequeando las rodillas, viajé a la media, ahí me fue muy bien y ahí fue donde me cambiaron para evolucionar a otra liga más a AA Y ahí fue donde me fue bien, gracias a Dios ¿Cómo te defines tú como lanzador? ¿Cuál es tu fortaleza? Bueno, en Estados Unidos me tenía como cerrador, me siento más confiado ahí ya que uno tiene un rol más O sea, yo me estoy preparando desde el bullpen, yo veo los bateadores, todo eso Me considero un poquito más pero donde el manager me necesita, ahí estaré ¿Tu repertorio, háblanos de ello? La recta, el slider, el sinker, el cambio Tú pertenecías a Tiburones de la Guaira pero con ellos estuviste, tuviste poca estadía acá en Venezuela Sí, sí, no tuve mucha oportunidad con Tiburones de la Guaira, gracias a Dios, no importa Pero ahí estamos y esta es otra etapa, es otro equipo y vamos a ver qué sucede aquí Dentro de la banda del Magallanes está Álvaro Espinosa Que es uno de los coach también, que instructores que tiene los gigantes de San Francisco ¿Hubo quizás allí alguna referencia de él por tu trabajo? No, sí, mira, en Estados Unidos me estaba preguntando que me quería en el equipo, en el equipo Magallanes Que iba a hacer cambio y eso Y yo le dije, bueno, mira, ahí estaré, si se hace el cambio, ahí estaré Pero sí, se hizo el cambio y ayer fue cuando tuvimos una conversación, una plática Y me dijo que lo logramos, lo logramos y bueno, ahí estamos con la nave Carlos, no sé si ya has hablado con Roberto Espinosa, con Carlos García Sobre cuál va a ser tu rol dentro del staff de picheo de Magallanes Sí, ellos me dijeron que ahorita yo no tengo un rol Pero cuando él me necesita, ya estaré, cuando me quiera la pelota para sacar una En una situación, yo voy a traer a hacer el trabajo Hemos entendido que tú vienes listo ¿Qué estuviste haciendo las últimas semanas antes de tu regreso acá a Venezuela? No, mira, haciéndome, o sea, siguiéndome trabajando la terapia física Y tratando de hacer bullpen y soltando y haciéndome espesa y gimnasia y todo eso Estaba trabajando muy fuerte Entiendo que tú eres carabobeño, ¿no? De central de Tacarigua ¿Soñaste en algún momento con vestir la camiseta de Magallanes? No, no, o sea, yo desde pequeñito yo estaba, o sea, yo iba al estadio y eso Iba para allá y veía los juegos, yo siempre decía Yo siempre dije, yo quiero estar en el segundo título También representando la camisa de Magallanes, mira Y fue un logro y ahí estoy ¿Algún ídolo tenías dentro de Navegantes del Magallanes, de niño? Este... Andy Chávez Andy Chávez, y ahí estoy jugando con él ahora Ok, para que tú veas cómo son las cosas Sí, bueno, venga ¿Hablaste con Andy algo? No, 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 solamente he platicado con Mario Lizón Que es compañero mío cuando estaba en el AA Y machí y se dañó más nadie ¿Tu mensaje a la fanática de Carla? No, mira, que nos apoye Que este año sí vamos para arriba Y que confío en el equipo Que vamos a estar todos el 100% Y a Rojo Alvarado, nuevo Integrante de Navegantes del Magallanes A través de Magallanes TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!